Está abriendo y Hernán D'Arcangelo de Córdoba recibiendo El mejor de 5 games, 0-0 1-0 Sile, 1-0 ¡Sinero! ¡Sinero! ¡Gambio! ¡No! Sí le retomo Especialmente De nuevo Puntos de Sota Cambio 3-1 Puntos de Sota Cambio 3-1 Cambio 2-3 Puntos de Sota Cambio 3-1 Puntos de Sota Cambio 3-1 Gracias. Cambio, cuatro o seis. Cuatro o seis. Cambio, siete, cuatro. Cambio, siete, cuatro o seis. Cambio, cinco, ocho. Cambio, siete, cuatro o seis. Cambio, siete, cuatro o seis. Cambio, siete, cinco. Cambio, siete, cuatro o seis. Cambio, siete, cuatro o seis. Siete y ocho. 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 Siete y ocho.